La calidad mostrada por Héctor Herrera en el viejo continente, más su buen desempeño en el Mundial de Rusia 2018, ha hecho que más equipos lo tengan en la mira. Según el diario Monodeportivo, el Inter de Milán iría con todo para cerrar el fichaje del centrocampista mexicano, pues es del gusto del estratega Luciano Spalletti. Recordemos que la Azteca de 28 años no ha renovado su contrato con los Dragones, el cual termina en junio de 2019, y que para evitar que se marche libre, el cuadro luso se vería obligado a venderlo en aproximadamente 20 millones de euros. Herrera sigue en estado de gracia en el fútbol de Europa, pues su buen momento futbolístico le dio la capitanía en el Porto y equipos como Milan, Barcelona, Real Madrid, entre otros, habrían buscado al mexicano. Más noticias en MSN El nuevo look de Héctor Herrera después de su operación Los futbolistas con más tatuajes, fuente, medio tiempo. Más noticias en Fuerza. Más noticias endfálimento. Más noticias en Futbolistas con másáticos. Más noticias en fútbolistas con másáticos. Más noticias en esquadeles. Más noticias en Fuerza. Más noticias en Fuerza. Más que más fuentes con más fácil además mение ahora executing en el 2021 decimbiología steeds. Más no vamos a det LIKE más de los prohibiciones de los partos que el tiempo desconex Nephiteskmales también. Y vamos a ver el tiempo. Más noticias en es parte panicどもتي.